Hola chicos, vengo a entrenar y mientras he estado escuchando un podcast que ha sido súper inspirador y os lo quería contar. Es sobre la historia de Ami Purdy, una chica que con 19 años hacía snowboard y de repente tuvo un accidente y ¿qué le pasó? Perdió las dos piernas, también parte del oído y no solo suficiente con eso, también su riñón funcionaba mal y le tuvieron que hacer un trasplante. Si ya fuera suficiente con perder las piernas que encima te digan que te tienes que trasplantar de riñón con 19 años. ¿Y qué hizo ella? Pues después de la operación, después de que le trasplantara en ese riñón, hizo parecer una chica sobrehumana. De hecho tiene superpoderes como contaba David Asprey en la entrevista porque ella en todo momento dijo que no iba a tener una mentalidad de víctima, sino que iba a tener una mentalidad de a ver qué puedo hacer, en qué me puedo centrar, cuál va a ser el siguiente paso. Y cuando salió del hospital lo único que pensaba fue en, después de estar una serie de ruedas en qué puedo hacer para andar. Ese es mi único objetivo. Hoy me voy a centrar en qué puedo hacer para andar. Y otro día se ponía otro objetivo que era qué puedo hacer para que mi riñón que me acaban de trasplantar funcione bien. Y sorprendentemente eso es como tener dos superpoderes porque tenía el poder de focalizarte en algo y poder de distraerte de toda la penuria que está pasando. Después de ser con 19 años que puedes tener una vida normal, es decir, una vida normal y al final pues tener que centrarte en eso y conseguir tener esa mentalidad sobrehumana para focalizarte en tu recuperación. Y nos comenta que eso fue vital, vital para ello. ¿Y qué más? Una cosa sorprendente es esta conexión mente y cuerpo. Justamente también lo hemos trabajado en la masterclass de hoy hablando del biohacking y ella dice que, pese a que no son muy pro medicinas, pues claro, cuando le trasplantaban el riñón tuvo que tomar un montón de medicinas para ver si ese riñón le no hacía rechazo porque es muy habitual que haya rechazo. Y sin embargo, lo que pasó es que ella se centró en ver que esas medicinas la estaban sanando y pensar siempre en positivo, en positivo, en como que este riñón me va a sentar bien, va a venir bien, estas medicinas me están ayudando y que todo eso ayudó a que no tuviera ningún rechazo y ningún tipo de problemas. Os recomiendo ese podcast, lo pondré por ahí en las notas. Increíble lo malo que está en inglés. Y esta chica no solo pasa eso cuenta, el resto de su vida que es apasionante. Pues quedaros con esos conceptos. Mentalidad, positividad, centrarte en una cosa y eso te ayuda a olvidarte de las cosas que te distraen y que no te vienen bien para tu bienestar y tu rendimiento en el momento actual. Así que ya sabes, espero que te haya gustado este vídeo y que haya sido tan inspirador para mí como escucharlo mientras salía a correr. Y si no te has suscrito, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y nos vemos en los siguientes vídeos. Muchas gracias. Hasta luego.